¡Vamos Argentina! ¡Que empezó el Mundial! ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! El Mundial de Alberto Fernández, que estuvo de gira internacional por Francia e Indonesia. En Bali, el presidente participó de la cumbre de líderes del G20 y también tuvo un encuentro cara a cara con la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Alberto volvió a pedirles aflojar un poco las metas con el Fondo para 2023, año de las elecciones. Pero parece que eso va a ser difícil, al menos hasta diciembre del año que viene, con el nuevo gobierno ya definido. El Mundial del Gobierno continúa en diciembre con Sergio Massa, que viaja a Washington también con un tema con el fondo. Va a pedirles los desembolsos de la tercera revisión del acuerdo para poder aliviar un poco al Banco Central, que está bastante al rojo vivo. Uno de los pedidos del FMI, y también de los argentinos, es bajar la inflación. El INDEC reveló que en octubre la inflación fue del 6,3%, más baja de lo esperada, pero todavía demasiado alta. Con un piso del 90% para terminar el 2022, el gobierno festeja con que el número llegue a las dos cifras, aunque se encamina a hacer la suba más alta en 30 años. El salvavidas que propone el gobierno es una serie de precios congelados y un bono para trabajadores y jubilados. Un manotazo para mantener a flote los salarios y que no los tape el agua.